Y fíjense cómo esta madrugada actuó este delincuente, camina con una soga, atrapa, pasa por arriba del cable del tendido público, del alumbrado público, una soga, y empieza a tirar, 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 tirar. Tarda algunos minutos. Cuando los vecinos se despiertan a la madrugada porque escuchan ruidos y ven que no hay luz en el alumbrado público, bueno, empiezan a revisar las cámaras de videovigilancia y allí se dan cuenta de lo que había ocurrido. Fíjense cómo actuó. No, 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 mira, lo levantamos esta mañana porque yo le abro el portón para que mi hija fuera a trabajar y nos encontramos con esto, nos encontramos con esto. Pero ya te digo, nunca pasó así. Vos ves la tranquilidad que hay, no somos vecinos que hacemos líos ni nada por este estilo. Con tantos años que vivimos, esto nos pasa ahora. ¿La dejaron sin cable telefónico, me decías? Sí, no tengo teléfono y ayer estuvimos un rato largo sin televisión también. Claro, quedan sin servicio. Me levanté porque el perrito, viste, ladra. Pues me acuesto, me levanto, hasta que viene mi hija del trabajo. Tengo que mirar para un lado o para otro. Eso es lo que pasa. Nunca estuvimos así. Y si vemos a algún extraño ya lo metemos adentro, todo. Y si alguno viene a pedir, yo no le doy más nada a nadie. Y mira, que soy egoísta, no, no soy egoísta. Porque yo le digo, si hacen el trabajo bien, que cortan el cepi y todo, es una moneda que se gana. Pero si no lo hacen bien, no tienen más trabajo. Y mira, que cortan el cepi y todo 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 el cepi.